Muy buen día mi gente, por aquí estamos un día más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa Para mañana, miércoles 21 De febrero, perdón, de abril, de abril Miércoles 21 de abril del 2021 Ando le agradece a Dios porque nos brinda la oportunidad, así que vamos a ver lo que nos trae por aquí El barco hoy Felicitando a la gente de Argentina ya con su 0.4 derecho La gente de Honduras que le dieron seguimiento a ese 54, lo mismo que le digo Los números no todas las veces salen el mismo día Pero siempre, siempre atento con los seguimientos, como le digo La República Dominicana sacamos de la base el 5335, cayó en Nacional Una de mis loterías indicadas Y es donde más cae mi número, que es en la Lotería Nacional, Gana Má Nacional Mi lotería indicada son Gana Má Nacional, Real y New York para jugar mis pronósticos y los números de la base Mi pronóstico y los números de la base, no quiere dejar dicho que caigan ahí nada más Ellos salen donde quiera Pero les estoy diciendo Donde tienen la más probabilidad Está ya Declarado que en Nacional Gana Má es que más salen Pero hay que jugar a la Real también Y lo que quieren jugar a New York de la mañana Esas olas, New York de la mañana Aunque los doy derechos, pero también Cualquiera que quiera ligar también los pronósticos Esas son las tres loterías Las cuatro loterías Gana Má Nacional, Real y New York New York de la mañana La última pérdida de tiempo nos fuimos para la gente de Argentina Argentina, 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 nos fuimos con el 81 81, 18, Argentina, 3003, vibración 8 Por allá fuerte el 88 Y el 65 Nicaragua, 0330 18, 81 La pareja de 3, Nicaragua La pareja de 3, que es igual al 88 3, 3, que es igual al 88 Costa Rica, nos vamos al 84 Costa Rica, 84 0, 3, 30 Y el 32 32, 23, que está súper marcada en la base 23, 32 32, 23 Y el 33, y el 03, 30 Costa Rica La gente de Tica 8, 4 32, 23, 0, 3, 30 La gente de Honduras 6, 2, 26 Honduras 6, 2, 26 El 96 Y el 30 Y el 30, 0, 3 Repito, vibración 8 Pareja fuerte el 8, 8 0, 8, 80 Pareja fuerte el 8, 8 La primera, la primera nos vamos con el 28 Para lo que quieran virar 7, 9, 29 Este me gusta como 9, 7 También, está en la base 7, 9, 9, 7, 28 Y 29 La primera Florida, Florida Florida nos vamos con el 6, 2, 26 Que me gusta así De las dos formas 6, 2, 26 9, 7 30, 0, 3 Florida Florida La gente de Florida, Cuba New York New York nos vamos con el 4, 3 4, 9 La pareja de 6 Que es igual a las 9, 9 La gente de New York New York 4, 3 4, 9 6, 6 La suerte La suerte vamos con el 10, 0, 1 78 23 Tenemos la suerte Entonces, mi pronósticos Mi pronósticos Nos vamos 0, 4, 40 0, 4, 40 12, 21 Y el 0, 3, 30 Que seguimos con el otra vez 0, 3, 30 0, 3, 30 12, 21 0, 4, 40 De la base Seguimos con el 3, 3 Que sale otra vez en la base Mucho ojo con ese 3, 4, 4, 3 Miren como está 34, 4, 3 3, 3 Que es igual al 8, 8 19 Que está en la base también Lo di como advertencia 19, 9, 9, 1 El número 96 Que no está por ahí por parte Pero Me gusta Así Ahí Repito 3, 3 19, 9, 9, 9, 9 9, 9, 9, 9 Lo recito 0, 4 59 Y 400 395 A ver ya el derecho 0333 0333 1239 1239 y 3493 están los 5 palecitos 3493 3493 1239 0333 409 504 59 entonces la combinación combinación de 3 343 el 8 6-3 el 3-10 y el 3-8-3 3-8-3 5-6-3 5-6-3 p 80 5-6-3 21 23 23 3, 4, 3, 8, 6, 7, 3, 10, 3, 8, 3 ¿Cómo se calcula la base? 37, 7, 5, 5, 1, 13 34, 39, 4, 3, 9, 2, 93, 4, 2, 9, 3, 4, 2 19, 9, 4, 4, 7, 12, 23, 3, 7 25, 35 La formación de la base es 35, 17 Entonces el número de advertencia, el número de advertencia es el 83 Número de advertencia, 83 Así que ya saben, vamos a seguir compartiendo los videos Vamos a seguir compartiendo los videos y darle like, dándole like Así que ya ustedes saben, suelte hasta un próximo Así que ya saben, vamos a seguir abajo Así que ya saben, vamos a seguir aquí Gracias.